Tepestosa y aburrida. De lo mejor ha sido Takekubo porque siempre genera cosas y siempre pasan cosas. Kubo también lidera de otra manera, ¿no? En arrancar, en darle velocidad, en hacer el desmarque. Kubo encima ha caído mucho a banda, ha intentado conectar más con Silva, con Bryce y tal. Hola, hola. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por ver el video de Asetik Bilbao. Este es el video de Asetik Bilbao. Este es el video que he hasta hace sehr tiempo. Pero con hubo a la segunda parte, que también tenga increíble la parte de su equipo. Hasta que hubo a la parte de sus jugadores, percibido su participación en este video. Y luego con los expuestos, con 빠른 su uso en su equipo. Luego, con la descripción, ver mossos resultados. En este video de Asociación y Rubén. HrK y Dobanté. Asociación y Rubén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero los he visto que se han compenetrado bastante bien. O sea, que hayan entendido cada uno su rol debidamente. Y la verdad, me ha gustado. Me ha gustado este binomio y arzaba al cubo. Me ha gustado bastante. No sé qué tan recorrido puede tener en este tramo final de la temporada. Porque entiendo que Imánola al final va a tener que apostar siempre por tener una referencia. O igual ha querido darle un poco de... primero un toque de atención supongo a Sorloff y luego, que Carlos obviamente no estaba Pero me ha faltado otra vez de nuevo, sobre todo en la primera parte, un delantero con fuego, arriba. Un rematador un rematador, Samu, necesitamos alguien que lo que tenga lo tire Y vamos con la delantera, que es Taque Cubo al que le voy a poner la misma nota que a Silva un 7, votos un 7 con 87 porque marcó otro gol más, sigue sumando goles en su cuenta particular, al final se va a terminar la temporada con una cifra bonita y bueno, pues otra vez demostró ser el jugador eléctrico de la Real, como intentaba encarar en el 1 para 1 desde el vértice diestro como llega con todo en esa jugada del 2-0, de una jugada que viene de la otra banda, que va muy rápido y aún así él llega por delante de la defensa para rematar y en general, pues como Silva está liderando esta Real, ofensivamente porque Silva maneja, dirige y lidera por un lado pero Kubo también lidera de otra manera en arrancar, en darle velocidad, en hacer el desmarque en hacer la ruptura, etcétera y está muy bien, entonces estos dos están entendiendo muy bien y están ayudando mucho a esta Real, que es intermitente, que no es tan brillante, pero que sí tiene a estos dos jugadores muy en forma 3 puntos para Takekubo porque en una primera parte pestosa y aburrida, de lo mejor ha sido Takekubo porque siempre genera cosas y siempre pasan cosas cuando está el japonés en el campo, así que encima ha metido el gol y creo que puede parecer más fácil de lo que es porque David Soria es muy grande y tapaba bastante bien la portería, pero ha marcado el gol, es el sexto de la temporada en Liga para Takekubo y creo que ha estado en prácticamente todas las ocasiones de peligro de la Real en la segunda parte y también en la primera, aunque es verdad que en esa primera parte la Real ha generado bastante menos y cinco puntos 今回の動画はいかがでしたでしょうか 今から久保選手の評価を見ていきたいと思います こちらはスペイン紙による評価になりますが ノティエシアスでヒップスコアから見ていきたいと思います まずは最もこのサイトでは一番評価が高かったのが オヤルザバル選手で7点 そして同じく7点が久保の評価となりました 最も評価が低かったのはゴロサベル選手5点でした 久保についてはこのように書いてあります 彼にとって最高なゲームではなかったが 再び結果を残した 彼は常に努力し 粘り強さが彼の得意なプレーである 非常に良いフィニッシュで2点目を決めた 彼はトップコーナーを狙って 斜めのシュートを外してしまった という風に彼のダフェ戦のパフォーマンスを評価されました そして次はエルディズマルケの評価を見ていきたいと思います まずは最も評価が高かったのがシルバ選手8点で 最も評価が低かったのはゲバラ5点で 久保選手に関しては7点が評価でした 彼の評価はこのようになります バレネチアに交代される直前に チームのリードを広げるチャンスがあった そしてこちらは今後のレアルスシュラの日程になりますが 次節が4月15日アスレティックウィルバオー戦 ダービーとなります そして1週間後には4月23日はラージオバエカのホームで迎えて 4月27日その4日後にはレアルベティスとの直接対決があります また5月1日にはオサスナのアウェイの試合があります ですので先ほども見たように レアルベティス6位からラージオバエカの9位との対戦を控えています 非常に難しい対戦が待っていると思いますが 特にレアルベティス相手には絶対に結果を残さなければいけない試合となります あとはもちろん5位のビジャレアルが先週末 レアルマドリードのホームで3対2で勝ったことによって 今5位まで上がりましたし ビジャレアルとは今4点差しか離れていないので 彼らとのその最後のスポットは レアルソシュダード、ビジャレアルとレアルベティスで チャンピオンズリーグの争いをするのではないかと思います 皆さんはどのように思いますか? レアルソシュダードは4位のポジションをキープすることができると思いますか? それともビジャレアルが4位で終わると思いますか? コメント欄に意見を教えていただければと思います そしてまた250ライクで アスレティックビルバー対レアルソシュダードのプレビュー動画もアップロードしますので たくさんの高評価をよろしくお願いいたします 今回の動画はここまでにあります いつも通りチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします 毎日のように新しいコンテンツをアップロードしていますので 通知をオンにしていただければ その新しいコンテンツを見逃すことはないです ご視聴ありがとうございました